Jeje Tan lejos me fui Creo que me perdí En la galaxia de tus ojos Tanto busqué Creo que te encontré Cuando menos lo esperabas Eras tan común Tan corriente y normal No imaginaba Lo importante Que serías para mí Escucho caer La lluvia desde mí Esmerilada ventana Qué casualidad Sería si vos también Desde donde estés la escucharás Emprendí un viaje astral Fui a buscarte y no te encontré Camino perdido Por el plano sideral Veo una luz En tu pelo Como un vente veo un ruiseñor Somos seres Somos seres Tan, tan finitos Siempre metidos en el caparazón Tenía un ukelele Me ayudaba a cantarte Éramos niños Con miedo a abrazarse Porque planeta Andarás Esmerilada ventana Esmerilada ventana Esmerilada ventana Esmerilada ventana Esmerilada ventana Esmerilada ventana Esmerilada ventana